Bienvenidos amigos a un nuevo video, mi nombre es Damian Acache y hoy quiero hablarles de todas pero todas las cosas que dijo Kevin Feige ayer en una rueda de prensa que tuvo con varios medios por el inminente estreno de la serie de WandaVision que seguramente lo leyeron en el título, confirmó muchas cosas y en el video de hoy quiero darles mi opinión de todas las cosas que dijo Y ahora si, bienvenidos otra vez a esto que es Hablemos de Cine Este video va a ser un poco corto porque la realidad es contarles mi opinión de todo lo que se confirmó porque seguramente estas noticias que les voy a decir ya las sepan porque ya se hicieron virales por Marvel Así que bueno, arranquemos con la primera y es la mejor, la más importante y es que Deadpool 3 va a formar parte del UCM y con clasificación R Así como escucharon después de tantos años de espera pidiendo a Deadpool en el UCM y después de tantos rumores falsos verdaderos que se confirmaron sobre su posible vuelta en el día de hoy el mismísimo presidente de Marvel Studios Kevin Feige acaba de confirmar que Deadpool va a formar parte del UCM y encima que va a mantener su clasificación R que algo que nos daba mucho miedo a los fans de Marvel era que cuando Deadpool llega a Disney toquen esa clasificación R que tenía y deje de hacer chistes cómicos, deje de haber sangre y deje de tener la esencia de Deadpool porque entre nosotros, todos los personajes que hay ahora en el UCM, ninguno tiene esa esencia ninguno de los personajes de Marvel tira ese tipo de chistes con humor negra al estilo de Deadpool y además de lo glorioso que mantenga en esa clasificación R es que Deadpool va a formar parte del UCM ¿Qué quiere decir que Deadpool va a formar parte del UCM? Lo obvio, que vamos a poder ver a Deadpool con nuestros personajes favoritos de Marvel Yo a simple vista con el que más lo veo conectando por una película es con Spider-Man Yo creo que ese dúo ya funcionó muy bien en los cómics y verlo en la pantalla con Tom Holland y Ryan Reynolds creo que serían una dupla épica Así que nada, estoy feliz, ahora voy a arrancar mi póster de Deadpool que lo tengo ahí y lo voy a poner seguramente en algún lugar más visible porque se lo merece La segunda noticia tiene que ver con que a Kevin Feige le preguntaron sobre la posibilidad de ver a los personajes de Marvel que salieron en Netflix pero en el UCM Y con estos personajes me refiero a Daredevil, me refiero a The Punisher, me refiero a Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist Y Kevin Feige podría haber respondido mil cosas como No, no van a aparecer, no, no los tenemos en carpeta, no creo porque tienen cosas de Netflix Y obviamente tampoco iba a responder si, van a aparecer y ya les confirma de una Pero lo que dijo el Mr. Sr. Feige fue Nunca hay que decir nunca, never say never ¿Qué quiere decir esto? Acá yo me pongo un poco especular Pero para mí Kevin Feige si no iban a aparecer los personajes directamente lo dice No, la verdad no los tenemos en carpeta Yo creo que si Kevin Feige tiene algo es la facilidad para decir cosas que son y cosas que no son Y en mi opinión y siguiendo toda la carrera de Kevin Feige Yo creo que lo dijo porque sabe que en algún momento estos personajes van a tener la oportunidad de aparecer en el UCM No sabemos si como cameo, no sabemos si una pequeña aparición Pero que van a estar, van a estar Yo creo que estos personajes podrían aparecer muy bien acompañando héroes No capaz con una película o una serie individual porque ya vimos bastante de ellos Así que nada, también les cuento esto que repercutió mucho en las redes Y que muchos fans de Marvel y me incluyo ya estamos pidiendo estos personajes dentro del UCM Y lo último y no menos importante Fue que ayer durante esta entrevista que tuvo Kevin Feige Le preguntaron sobre Spider-Man 3 Que si, esta es la gran película de Marvel que todos tenemos dudas de que va a pasar Que se confirme esto, que se confirme el otro Y que Kevin Feige no dice nada Pero en el día de ayer dijo algo que a los fans le hizo un poco de ruido Y es que cuando le preguntaron sobre Spider-Man 3 La mayoría de los rumores que se dijeron sobre Spider-Man 3 son ciertos Me sorprende que varios fans acertaran con eso Y también dijo, otros son claramente falsos A ver, creo que los rumores más fuertes que sonaron fueron Que pueda aparecer Venom Que los villanos pueden ser los seis siniestros Que tendríamos un Spider-Verse Que podrían aparecer Toy Maguire y Andrew Garfield Que posiblemente tengamos a Emma Stone y a Christian Doss Volviendo a sus papeles de Gwen Stacy y Mary Jane Pero después de eso no salieron tantos rumores No se especularon muchísimas más cosas Y Kevin Feige dijo, varios rumores son verdad O sea que de esos rumores que salieron que no son tantos Hay muchos que pueden ser verdad Obviamente también creo que Kevin Feige es una mente maestra Y que capaz lo dijo para despistarnos Pero como dije antes Conociendo a Kevin Feige muy de cerca Él no es de jugar así con la ilusión de los fans Y en mi opinión personal Yo creo que lo dijo justamente para darnos ya un indicio a los fans De que algo de todo lo que se dijo con respecto al Spider-Verse puede pasar Y ahora si amigos, eso fue todo el video por hoy Espero les haya gustado Yo estoy muy hypeado con ver a Deadpool en el universo Marvel Y obviamente también me gustó la idea de que capaz Tendríamos a los personajes de Netflix en el UCM Y sin mencionar lo de Spider-Man Que con lo que dijo a mi me bastó Y recordá que si el video te gustó Dale like que es importantísimo Comenta cual noticia de las 3 te gustó más Y claramente no te olvides de irte sin darle click al botón de suscribir Que bueno, perdé nada Y a mi me ayudas muchísimo con eso Ahora si, nos vemos en la próxima Chau 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 Chau